Bueno, siempre lamentamos este tipo de situaciones que se presentan en el Estado. Hasta este momento estamos en constante comunicación, tanto con el corporativo como con otros corporativos de tiendas de autoservicio. Y hasta el momento las operaciones están funcionando con normalidad. Esperamos que este tipo de situaciones no se siga presentando, pero hasta el momento todo está funcionando con normalidad, tanto en León como en todo el Estado, y son los reportes también de nuestros compañeros. ¿Les han externado la preocupación por irse del Estado ante estos hechos? No, no, inclusive estuvimos la semana pasada con uno de los corporativos más importantes de tiendas de autoservicio. Y al contrario, estamos trabajando para un nuevo proyecto de inversión, un proyecto importante de inversión que próximamente lo daremos a conocer. Y pues son situaciones lamentables lo de ayer. Sin embargo, la dinámica económica y la confianza por Guanajuato, pues, sí se llaman. ¿Entonces son situaciones de inversión? No, son situaciones que desde luego preocupan y hay que ocuparse. Tan solo el día de ayer tuvimos una gran noticia para la diversificación de la economía en Guanajuato, para oportunidades diferentes para los guanajuatenses, que es la primera piedra del Data Center, que es un proyecto de inversión muy similar a una planta automotriz, para invertir más de 800 millones de dólares, se ubican a Paseo Grande, y pues son mensajes de confianza en Guanajuato. Insisto, el tema de la seguridad es un tema que preocupa y ocupa, sin embargo, las inversiones y lo que nosotros estamos atendiendo, pues, siguen siendo mensajes de confianza en Guanajuato por parte de las inversiones.